Bienvenido. Es un gusto practicar contigo el idioma español. En este vídeo podrás completar las vocales que faltan en una palabra. Espero que te guste. ¡Gracias! Constituido. Nacionalismo. Liberación. Liberación. Presentado. Acordó. Acordó. Propósito. Drog. Juvenil. Posiblemente. Electrónico. Castellanos. Construye. Podrían. Evento. Ampliamente. 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 Monaco. Innovación. Nicolás. Estaba Pointe 2. Olén. Cueco. Oye. Entre. Oye. No. Tif отмет helyn. Tif emota. Oye. Canarias Sino Desesperada Cantante Mundos Bruno Dispositivos Observo Considere Comentarios Procura Procura Movió Campana Gracias por ver el vídeo. No olvides practicar el idioma español. Hasta pronto. Procura